Ser una mamá de tiempo completo y tener un trabajo a tiempo completo no es fácil. No sé si estoy haciendo lo suficiente. Y ellos están creciendo tan rápido. Me preocupo al no poder brindarle a mi hijo todo lo que él necesita. A la hora que llego a casa, él está preparándose para irse a dormir. No sabía lo que había allí. Y lo que encontré realmente me sorprendió. Cuando me vi a mí misma, me emocioné porque yo sé que puedo hacerlo. Supongo que nunca lo había pensado de esta manera. Siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Nunca pensé que eso podría comenzar conmigo.